Hola, mi nombre es Dalianir Valdés Portilla, de Casa Tarzán. Este lugar que es maravilloso, un sueño hecho realidad. Este es un lugar que realmente te invita a vivir experiencias, experiencias únicas. Hemos rescatado parte de la gastronomía típica de la región. Nos ofrecemos hospedaje, un pequeño hospedaje con cuatro habitaciones. Hay muchos sitios para visitar. Puedes hacer rafting, puedes hacer cabalgata, puedes hacer ciclismo, montañismo. O sea, hay muchas cosas que puedes aprender a conocer San Agustín. Casa Tarzán es una empresa hecha con amor para ustedes, para que no visiten ni se encuentren como en casa. Casa Tarzán es una empresa hecha con amor para ustedes, para que no visiten ni se encuentren como en casa.